¡Vamos a cambiar la cosa! ¡Fue un pisotón exactamente igual! ¡Va por delante! ¡Va por delante, Juanfe! ¡Es muy diferente, mira! ¡No, no, no! Con la plancha da igual que vayas por delante, no por detrás. Lo pisa, efectivamente. Tarjeta amarilla si quiere colegiado. Pero no roja. ¿Cómo que no? Pues no. ¡Ah, que le sacaron a Figo cuando lesionó el jugador de la mesa y fue por delante! ¡Y fue por delante! ¡Pero fue por delante! Bueno, yo estoy diciendo cuando vas, cuando vas, cuando se va. Vamos a ver, cuando se va con la plancha, da igual que vayas por delante que por detrás. No, 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 no. ¿Por qué no? Pero bueno, está. No, porque si no, si no cada partido, por lo que dices tú... Pero Paco, si tú vienes de frente a mí y yo te pongo la plancha... Que no. No, no, o sea, a ver, a ver, a ver, para ti, Edu... ¿Roja? Roja, para mí roja. ¿Duro? Le puedes expulsar, eh, a ver, a veces le puedes expulsar, claro que sí. ¿Félix? A ver, vista así la imagen, te darás la sensación de que es roja. O sea, en el partido me pareció a mí que amarilla. Yo creo que es amarilla, pero es que se está viendo, Félix. Sí, yo también, yo pensé que es amarilla. Pero ahora lo tengo muy claro. Visto esto, uff, esto es lesión. Paco. Viendo así peligrosa, no lo puedes expulsar. Pero en el campo amarilla yo creo que era lo justo. En velocidad, ¿no? Bueno, y Kim, Cristóbal y Alcantara me agirió que amarilla, los tres. Sí, está claro, pero es que... No, no, no. ¿Sandra? No, para mí. ¿Sandra, qué dirías? Para mí amarilla. ¿A pesar de qué? A pesar de tu opinión, sí. Estás con Kim, ¿eh? Sí, con Kim. Kim ha estado en la exposición sobre este asunto está brillante. Vamos a... La perspectiva no tenía otra. Esa que hay. Bueno, conclusión. Juega su partida amarilla. Rafa, entre amarilla y roja. Me inclino por roja. Venga. Entonces ahí dejamos el árbitro. El árbitro es lo importante, pero... Por lo tanto, yo creo que las tarjetas... Por la protección del futbolista, no por otra cosa. Más tarjetas por juego violento y menos por tonterías, ¿no? Pero bueno, vamos allá, sigamos. Venga, sigamos. Gol al lado a Sergio Ramos, minuto 64. Y se pide una falta en contra del Real Madrid porque Cristiano Ronaldo hace falta sobre el defensor. Este es el momento en el que Sergio Ramos hace gol y Cristiano se sube encima de Manu García. Y acaba rematando Sergio Ramos, anotando gol. Bueno, se sube porque Manu García le hace un placaje. Vamos a... Vamos a... Paco. Paco. ¿Cómo? Paco. Hombre. Le hace un placaje aquí. A ver, si decíamos antes, pero no, Paco, que la jugada de Cristiano Ronaldo en área era fútbol, esto para mí es igual de fútbol. O sea que si no era penalti lo otro, tampoco esto es falta porque Manu García mira a Cristiano y se tira encima de él. Y además de eso, Cristiano intenta apartarse, me da la sensación. ¿Cómo se va a tirar encima de él? Si le está encima Cristiano de él. No, 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 le mira y le busca, se tira, se tira, pero mira y le pone otra vez. Si lo mira. Pero que es que a veces que un jugador mira un contrario... Cristiano puede hacer alguna falta en un partido, ¿eh? Claro que sí, las hace. Claro que sí, las hace. Y antes no era penalti para mí. Pero que hay veces que un jugador que mire un contrario no supongo que vaya a cometer una falta. Aquí el que comete una falta, antes dices tú, es que es fútbol, claro, porque hay una disputa. Aquí lo que está prohibido y está estímulo en el reglamento es saltar sobre una... ¿Qué explicación le das a esto? Que lo busca. A ver, que aquí ahora se han puesto muy de moda en el fútbol esto de los bloqueos. Que yo no sé qué deporte es ese. Lo bloqueo es el que va a terminar fichando a un pívot. Lo que va a terminar fichando a un pívot ahora. Lo que va a hacer es que va a hacer es una escena más de esas que se dan en el área. Y que, bueno, pues así hablamos todas las semanas de jugadas así. Y sencillamente Cristiano yo tengo la sensación de que intenta apartarse. Y que Manu García es el que le ve y se tira encima. Ponerlo otra vez en play y por favor mirarlo. Fijaos el juego. O sea, que Manu le hace falta a Cristiano. No, 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 no. Que le busca, que le busca. Precisamente para que parezca que le falta a Cristiano. Pero que no implica que no sea falta. La jugada, si la estamos viendo parada, sí, evidentemente, podemos darle cualquier interpretación. En la jugada, en el partido real, Cristiano tiene la posición ganada a Manu y entra de atrás y va al contacto. Falta, porque Cristiano entra en carrera. Lo vas a ver en movimiento. Podemos dar, podemos dar. Yo estoy con Jorge esta vez. El jugador de Manu García, mira cómo mira a Cristiano. Ahí está. Qué claro que lo mira. Ahí está. Y luego se tira. Y luego se tira. ¿Cómo no lo va a mirar? Estoy parando el taxi, me cogeo. No tiene discurso. Lo mira, pero hace lo suyo y le mete la cadera. Después de que se apoya, el otro. Claro. ¿Y qué hace Manu García? ¿Qué va a ser Manu García? Y le hace así para que no remate. Y luego se tira. Para que no remate, hombre. Vamos. A ver, ¿ves falta de Cristiano para ti, Edu? Yo no quiero que sea falta de Cristiano. Y si tengo que pitar falta, pito antes la falta de Manu García a Cristiano que de Cristiano. Yo te puedo dar la lista de la polémica. Te la puedo dar. Y puedo decirte. Te puedo dar la lista de la polémica entera. Yo te puedo dar la lista de la polémica entera y decirte todo lo que va a responder Edu Aguirre. Pero te lo digo, te lo digo. Según estaba en el partido estaba diciendo polémica número uno. Dilo ya, me voy a tomar un café. No te he dado duda ninguna. Hombre, es que me voy a tomar un café y tengo que acabar la polémica. Es que partido hay día. Vamos a acabar la polémica, cuando tú quieras. Edu, la polémica de Edu Aguirre. 17 penaltis en contra del Real Madrid. 3 expulsados contra el Alavés. El Madrid tenía que haber ganado 16-1 contra el Alavés. Y yo voy a decir tu sentencia. Todo lo que hagan los árbitros. No, todo lo que hagan los árbitros. ¿Se ha pido el penalti? Es penalti. ¿Se ha pido el penalti? Es penalti. Es verdad. A ver, Raúl, explica esta acción los dos árbitros. Rafa. Saltar sobre un adversario. Para mí, para mí, Cristiano, saltan sobre un adversario. ¿Estás saltando antes? Ven acá, hombre, ven acá. Ven acá, hombre. No, 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 no. Pero, por Dios. No te llevas el hombro mal. Tienes el hombro mal. No hay que el hombro tenido. No hace falta que salte, Rafa. Si es que lo he visto. Rafa, Cristiano está saltando antes. Y cuando llega, Manu intenta quitárselo de encima. ¿Sobre quién salta, por favor, Cristiano? Que no salta. A ver, esto es con Juanfe. Venga. No, pero si no. Pero la imagen, la imagen. A ver, Rafa, tú eres Cristiano y Manu es Juanfe. ¿Qué hacemos? Ten cuidado que tengo el cuello fastidiado. ¿Tú eres Cristiano? ¿Tú eres Cristiano? Cristiano no eres tú. Muy fácil. Mírame, pome el culo. Sí. Venga, venga. Pon el culo. ¿El culo? Venga. Bueno. Ya claro, el balón por aquí. Vas mirando aquí. Venga, ponle el culete. Salta la rana, que ole ole, salta la rana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Salta la rana. Míralos sin áfeles, mira las sin áfeles, Rafa. No, 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 no. Que no es nada, Rafa. Venga. Va. Es que yo... Pues este es el nivel. Sigue tú, sí. Por favor. Falta. Eh... Falta de Cristiano. Siga. Esto es falta, Rafa, ¿de quién? Mira, ya no sé. Es tuya, Rafa. Es tuya la falta. Es tuya la falta. Venga. A ver, ¿quién podemos...? De Cristiano. Que va a haber un ataque de risa. Falta de Cristiano. De... De la risa. Venga, falta de Cristiano, ¿eh? Sí, falta de Cristiano. Están de acuerdo los dos, ¿eh? Los dos, Juanfe. Ahí me parece falta. Lo estás apuntando, Rafa. Falta. Venga, vamos a decir, vamos. Venga, vamos a decir, vamos a Josep mucho más seria, ¿eh? Que es, ojo al codazo, que lanza Manu García a Lucas Vázquez. Esta jugada... Sí que tiene un contexto diferente. Fijaos, aquí sí que le mira, sí que le sitúa... Lo ajusta. Y sí que le golpea. Le controla. Y esto es... Esto es una agresión. Esto es una conducta violenta. Para mí... Esto no se puede hacer en un campo de fútbol. Así es que le ha podido romper el pómulo. O sea... O el ojo. Esto me preocupa. Es que no es discutible. Esto le preocupa. ¿Por qué? Voy a poner la imagen desde... No, no, un segundo. La imagen del inicio. Es que sé lo que vas a decir. Sí, que le mira, que le mira, que lo ve. Quiero que veáis dónde está el árbitro. Sí. Un día no me llenco. La imagen del principio y la paramos ahora, por favor. Si no hace falta, lo ha visto, ¿eh? En la grada... Le ha sacado amarilla. Le ha sacado amarilla. No, no, no lo ha visto. No, no, es que no. Él dice que es roja. Pero ¿cómo va a sacar amarilla por eso? Saca amarilla. El error de un día no ha sido amonestarle. Porque si no lo veis... Si no lo veis, no lo veis. Mirad, por favor, aquí hay cinco metros. No, no, si yo lo he visto. El balón está por el aire. No, lo ha visto bien. Y está mirando esto. No, claro. Tú lo ha visto bien. Lo ha visto bien. ¿Y por qué va a sacar roja? Porque no ha querido sacarle roja. Ya está. O sea, no. Está enciende. No, no, no. Está enciende que un día no hay enco ha visto una agresión. Mirad, no, no, no. Vamos a ver una cosa. A un jugador le ha dicho que se ha equivocado un día no hay enco. Pero es imposible que se ha equivocado y tenía que expulsarle. O sea, le estoy diciendo que es imposible que se ha rompe. Oye, ¿qué le parece a...? Bueno, si es amarilla. Yo escribía amarilla es que ha visto el codazo. Sí, pero, Josep, que no se ha equivocado. Es que no se puede equivocar. Es que no se puede equivocar esas cosas. Es un error. El codazo, la agresión es roja. Es un error grave, Josep, pero no es verdad que esté así. Un día no vayan con mirando a Lucas. Pues sí, el que quiere decir, ¿qué ha visto él? Él ha visto que ha existido un contacto. El contacto es amarilla. Claro, en este caso, lo que interpreto que puede hacer un día no es que se ha equivocado. Es un error importante. ¿Y si se ha rompado en la cabeza y ha visto un contacto? Esto es claro que no ha tenido un parada. Manu García, por lo largo del partido, reconoce que se ha comportado mal. Venga, Manu lo decía. La jugada con Lucas Vázquez, el codazo que se reclama y luego le abrazas en dos minutos más tarde. Mira, nada, la verdad que me ha tocado disputar mucho en juego aéreo. Lucas me venía chocando y nada, he salto al brazo, le he pedido disculpas, le he conozco a Lucas de segunda B. Me alegro mucho por todo lo que le está pasando y ya te digo, al final tenemos mucha tensión en la situación que estamos, he hecho algo que no tenía que haber hecho. Le he pedido disculpas, es un buen chaval y ha quedado ahí. Yo veo la excursión de Sergio Ramos en Coruña, veo lo del otro día. Pero escucha, hijo, y yo lo hago en el vestuario, estoy aquí sentado con mi tronco del equipo y le digo, madre mía, esto es normal, esto es normal. Y el otro día le miro aquí a Hugo y me echan a la calle y mira el meneo que me ha pegado, el puñetazo que me ha pegado, con el árbitro aquí al lado y me echan a la calle. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es, Edu? Explícamelo. No es normal. ¿Usted crees que a nosotros nos está tan igual que a los de allí? ¿Qué va? Pues entonces, entonces. Te damos un beso al final, ¿eh? Te damos un beso. Has hablado de Sergio Ramos, te recuerdo que a Ramos, por saltar el codazo y tal, amarilla. O sea, era lo mismo. Tenemos una más, sigamos. Sí, Barán, Barán. Sí, este es un penalti que reclamaba el Real Madrid. Vamos a ir viendo, Josep, imagen por imagen lo que sucede en este partido. Fijaos, aquí situamos, ¿vale? A ver. Aquí está Alexis con Barán. Aquí está, ¿eh? Espera, que nos lo paren los compañeros antes y explicamos un poco. Se está sacando un córner, ¿vale? El balón va por el aire y aquí hay lo típico en los córneres. Hasta que ves esta imagen, en la que ves a Alexis abrazando a Barán, ¿vale? Aquí también está Nacho. Nacho también está agarrando. Es verdad. ¿Vale? Está agarrando también. No solamente le están agarrando, también está agarrando. Sí, atento a tu. Siguiente imagen. Siga. Rafael Barán se dispone a elevarse para saltar. Ramos está cayendo ya. Ahí digo Ramos, Nacho. No, Nacho sigue aquí. Aquí siguen los dos. Sigue, Ramos. Sigue los dos. Está cayendo, casi. Han saltado los dos. Él no puede. El balón está pasado. Y Nacho está aquí detrás. Aquí no le perdemos a este hombre. Sigue agarrando, Nacho. Seguimos. Sigue más. Y esta es la última, en la que se ve aquí, que aquí están los dos agarrados, jugador del Real Madrid a la vez. Sí, fuertejeo. Y aquí están agarrando a Rafael Barán, que acaba cayendo. Y ahí no veo nada al árbitro, ¿no? No veo nada al árbitro y yo voy a explicar lo que creo que pasa en esta jugada. No, para ti, ¿qué es esto? Para mí no hay penalti por un motivo. ¿No? Para mí no hay penalti por un motivo. Porque, bueno, Edu, te puedes dejar de reír y si quieres te ríes un rato y después ya cuando termines de reírte y de hacerle el sketch, después de media hora sabiendo lo que todo el mundo vas a contestar, pues ya me dispongo a explicar lo que creo que pasa. A mí me parece esto. Josep, esto es penalti. Pero es que Nacho está agarrándose con un contrario desde el principio de la jugada. ¿Qué pitas? No, no. El huevo o la gallina. No, no. ¿Y es un penalti? Sí, sí, pero es que Nacho también se está agarrando con un contrario. Se están agarrando los dos. Se agarra los dos. Claro, ¿y Varane agarra a alguien? Vamos a ver, que yo lo que no puedo saber es si dentro del área hay varios agarrones. Yo no puedo anteponer ninguno. Para mí no pito penalti. Rafa, a ver, para ti, ¿qué es esto? Penalti. Penalti, ¿no? Independientemente que Nacho se agarre y otro le agarre, es un problema ya de ellos. Yo lo que veo es que se impide saltar a un jugurista y es penalti. Es un problema de ellos. Claro, es que de un día no es Josep. Que se agarran los dos. Que digo que es un problema de ellos, que se tienen que salir fuera del campo, que de un día no no es el problema. Ni de Rafa Guerrero ni mío. Aquí Nacho, Nacho y su pareja de baile, es igual. Oye, vosotros sí nos quedamos a nada. No, 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 no. ¿En qué momento vas tú? Agarralos a ver. ¿En qué momento eres tú? ¿En qué momento vas tú? ¿En qué momento eres 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 tú? Desde el principio. ¿Desde el principio? No, 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 no. ¿Dos jugadores agarrados? No, no, no. Ponte al principio. Ponte al principio cuando se ve el brazo que tiene... A uno, a uno. Vamos a ver. Aquí ve un brazo. Sí, sí. Este brazo es un jugador de Alaves. Dime el agarrón de Nacho en esta imagen. Se están agarrando los dos. ¿Qué? Que está agarrando un jugador del Real Madrid. Dime Nacho. ¿Cómo podemos decir que la otra jugada es falta de Cristiano y que esto no es penalti? Explícamelo. Te lo he explicado. Explícamelo. Tienes que estar atento. No, no, no. Yo tengo diferencia de criterios respecto a Rafa porque creo que hay más agarrones dentro del área. Entonces no me voy a atrever a pitar uno cuando hay más agarrones. Y ese es el criterio que sigo. De la de Cristiano creo que salta a su último. ¿Dime el agarrón de Nacho dónde está? Dime el agarrón de Nacho dónde está. Dime el agarrón de Nacho dónde está. Dime el agarrón de Nacho dónde está. Un jugadorista es que quiere rematar un balón y un defensor de la gana. Esto es sólo una prioridad en este caso. Hay un jugador que remata y no le deja rematar. Sí, pero yo quiero saber, olvidándonos de la pelea o la disputa que tiene Nacho con el defensor de Alavés. Yo quiero saber dónde está el brazo derecho de Varane en esta jugada. Quiero que se me diga, por favor, no en este French. ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está? Ve para acá, Rafael. ¿Dónde está el brazo derecho de Varane? No, no, no. No busque a Pedreroz. No busque cómplices. ¿Dónde está el brazo de Varane? Dímelo. ¿Dónde está el brazo de Varane? ¡Díselos a los espectadores! ¿Díselos a los espectadores? No, que lo digan. ¿Cómo? ¿Díselo tú? ¿Dónde estáis viendo? ¿Qué lo estáis viendo por allí? ¿No lo estáis viendo por allí? ¿¡No lo estáis viendo por allí butt aquí!? ¡Pero si es de un espectador! ¡Espectador! ¿Y dónde está el espectador? Dónde está el espectador. Ese es el brazo de Varane. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde está el espectador? Los espectadores, mira, este señor tiene su brazo aquí. Este señor tiene las manitas aquí que está comiendo pipas. Y este es el brazo de Varane. Y le tiene echado el brazo por aquí a Lessi. Le tiene echado el brazo por aquí a Lessi. ¡Vamos, por favor! ¡Y expulsión! ¡Y expulsión de Varane! ¡Y expulsión! En el segundo palo que da el jugador de... Vamos a verlo, Pedraza, que da el palo del jugador de Arabés, reclaman que esta jugada tenía otra connotación. Y es que, fijaos lo que pasa, aquí lo vais a ver cuando golpea. Y ahora vais a ver que nos ponga la repetición que hemos tratado. Esta, cuando puntea el balón, fijaos el contacto que existe entre Pedraza y Keylor Navas. Él remata ya. El balón va al palo. Aquí hay que valorar si el jugador puede seguir disputando la pelota. Porque si el balón da en el palo y vuelve a su posición... ¿Qué sería esto? Para mí no es penalti por un motivo. El motivo es que el jugador no puede llegar después. Si el jugador pudiera llegar después, Keylor le traba. Porque imaginemos un autopase. Imaginemos un autopase. Estoy de acuerdo con Juanfe por primera vez en la noche, pero estoy de acuerdo. Imaginemos un autopase. Mira, ¿qué te parece? Pues que se ha arrepentido. No, no, me parece mal. Es verdad. Si esto es un autopase. Y tiene mucho sentido. Si el balón va otra vez hacia la izquierda a lo mejor... Y el jugador no se pega en el palo, vuelve... Imaginemos que el balón pega en el palo y vuelve a la situación donde va a rematar el delantero. Lo que pasa es que el balón pega en el palo y se esquina. Entonces yo creo que el delantero ya no tiene opción de remate después. La opinión, di lo que quieras, pero te quiero decir que para aclarar tu opinión... No, no, no. En el momento que puntea el balón y se produce el contacto, el balón todavía no pegó en el palo. En el momento, el balón todavía no sabemos cómo va a ir. Pero Juanfe, ¿y qué? Tendría que pintar en dos penaltis. Pero en ese... Me explico. En el momento de contacto, el balón no terminó en el palo. Es muy dudosa respecto a lo que tiene que hacer un árbitro, porque ¿qué haces? Esperas a que el balón se vaya a otro lado, pitas el penalti... Para mí es una décima de segundo que la experiencia te lo da. Esperas una décima de segundo, o dos, o tres, y simplemente si el balón tiene opción de coger, lo pitas penalti. Y si no, no lo pitas. Con lo cual no hay nada. No hay penalti, pero... Pero es que en ningún caso tiene opción, porque sale volando. No, pero estamos hablando de que el balón, por ejemplo, si el balón rebota y si el balón rebota... Pero cuál es tu opinión, Juanfe, no he entendido nada. A ver si él está... No, 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 si lo he entendido. Imagina el autopase. El delantero de la Arapes está como tres metros por delante. Por muy... El balón que salta hacia uno hacia otro, va a ser el primer jugador que llegue. Sí, no, porque si vemos la imagen previa, Barán está llegando por la izquierda y el balón golpea en el margen derecho. Entonces no llega. Claro que no hay opción, con lo cual no, no. Pero si hubiera opción hay que matizar que si hubiera opción se puede pitar penalti. No, no, no. La pelota, repito, repito. Se produce el contacto en la pelota, todavía no sabemos el destino. Entonces me parece que el contacto es suficiente. Jorge, hay que esperar. Porque si el balón entra en la portería, ¿qué hacemos? Si el balón... Si yo no espero... Ahí están pidiendo la carrera. Jorge, si el... El jugador ha llegado antes... Vamos a ver. Habla mientras me escuchas, inténtalo. Sí, yo te entiendo. Mira, escúchame. Si el balón entra y tú pitas penalti, ¿qué haces? Te comes la bronca de todos. Tienes que esperar. Sí, Jorge, sí. La ventaja existe en todos los lugares del campo. Entonces tú tienes que esperar. Si el balón entra, pues te has evitado un problema. El problema viene cuando no entra. ¿Y qué pasa? ¿Cómo aquí? Pues que tienes que dejar... No puedes pitar penalti. ¿Cómo no vas a pitar penalti? No, porque no tiene opción de disputa porque llega antes Barán. Pero cómo no tiene... Si le impide la continuidad de la carrera. Claro, pero vamos a ver. Que llega antes Barán. Esa es la diferencia. Pero ¿dónde? Vamos a ver. Pero fíjense. Es un remate a portería. Él aquí... Mira, Jorge, si eso lo haces. Vamos a ver. San Cariño, en el área que dice, falta en el área, penalti, dice Jorge. Y ya está, ¿no? Al margen de ocasión. Si hay falta en el área, es penalti. Jorge lo dice. Vamos a ver. Sí, pero él aquí finalizó la jugada. No hay que esperar nada. Hay falta. ¿Hace que Elorna más falta o no hace falta? Aquí finaliza la jugada porque no tiene opción ya. Pero hace falta que Elorna no hace falta. Es que comete una infracción. Sí. Pero que hay que valorar. Entra o entre. Claro, que dice Jorge tiene razón ahí también. Pero la jugada es un miedo a llegar al destino. Y lo que está diciendo José Félix, que no... Para mí esta jugada está perfectamente arbitrada por Lundiano Mayenco. Perfectamente arbitrada y entiendo la explicación de Juancio. ¿Por qué? Porque sí, porque yo entiendo que cueste porque esto es la esencia del fútbol. Perdóname, en el Sánchez y Juan Hernández, Hernández, pitó un penalti de Carvajal exactamente igual. No, no, no. Pero el juego fue igual. La gente estaba fuera y pitó penalti. Venga, que tenemos un avance de Guanabé. Vamos a ver cositas interesantes que nos plantea Guanabé.es. Por ejemplo, esta supercuota de Champions para los nuevos usuarios del partidazo que se va a jugar este martes. Borussia Dortmund-Real Madrid para los nuevos usuarios de Guanabé. De 3,40 a 10 euros por euro apostado se paga la victoria del Borussia Dortmund. La victoria del Real Madrid. Fijaos qué pedazo de cuota. De 2,05 a 8. Para llevarte estas cuotas, ¿qué tienes que hacer? Entrar en Guanabé.es. Busca la supercuota de Champions y te registras con el código JUGONES. 10 euros Borussia Dortmund, 8 eurazos por euro apostado en la victoria del Real Madrid contra el Dortmund. Código JUGONES. Perfecto. Enseguida más. Nos falta analizar una jugada por el penalti de Manu sobre Isco. Vale. Sí. Nos queda pendiente. Y también resolver el famoso 1-0 si es fuera de juego no lo ves. Con 0-0. Con 0-0. Con 0-0 el partido, sí. Venga, vamos con algunas opiniones. Miguel dice que basta ya de que se quejen de los árbitros. Siempre pasa lo mismo cuando nos va mal. Son los menos indicados para quejarse. Alfonso dice que lo de los árbitros no es un argumento que sirva para justificar a un grande como es el Real Madrid. Benja, en cambio, dice que siempre estamos luchando a contracorriente por el tema de los arbitrajes. El sábado fue de escándalo. Demasiados errores. María dice que a ella personalmente lo que le molesta es que parece que a Cristiano hay que hacerle el doble para que le piten algo. Sobre el codazo de Lucas, que es la más clara, la que creen que no admite debate. Juanjo dice que Manu García se disculpa, pero el daño está ya hecho. La única jugada que no admite debate. Para Carly, decir que un árbitro no quiso sacar roja ya no es error. Es tomar la decisión de favorecer a un equipo. Y Luis, que dice que lo del codazo a Lucas es roja, pero claro, va de blanco. Así que no esperéis que nos lo piten. Luego, bueno, pues siguen muchos mensajes sobre esa mala suerte. Como Antonio, que dice que al Madrid, bueno, pues le falta suerte de cara a portería. Tienen ocasiones, pero el balón no quiere entrar. Lo único que hay que mejorar es eso. David dice que tarde o temprano el balón entrará porque el Madrid genera mucho. Y así al final habrá goles. Y Antonio, que dice que no se le puede echar la culpa a los árbitros, estoy de acuerdo con Kim. Hay que afinar la puntería. Muy bien. Venga, pues vamos a... A lo que nos queda, ¿eh? Venga, pues el verá el día de Manu sobre... Que nos queda, ¿eh? Que nos queda. Gracias por ver el video.